La realización de actividades de reforestación en el entorno escolar tiene como principal objetivo implicar a las comunidades educativas en las tareas de defensa, conservación y recuperación de los bosques, fomentar su estudio y conocimiento. La institución educativa nos interesa, ¿verdad?, aprender sobre todos estos temas. Ustedes saben que el futuro de todo país es la educación. De nosotros van a salir, o sea, actualmente tenemos más de 1.350 estudiantes, entonces nos interesa que los chicos aprendan todo lo que tiene que ver con reforestación, las especies, cómo se pueden clasificar, cómo podemos hacer para poderlas sembrar sin dañar los ecosistemas. Ese es nuestro interés. Bueno, nosotros como institución educativa procuramos que las ciencias no sean aprendidas solo desde un conocimiento científico, sino que también vayan siendo de forma crítica para que ellos puedan comprender cómo el impacto de toda acción que hace el ser humano puede afectar de forma positiva o no al medio ambiente. La participación en estas actividades, además de propiciar experiencia significativa para el alumnado, contribuye a la adquisición de valores de responsabilidad y compromiso en el entorno. Bueno, forma parte de nuestro currículo porque ya nosotros tenemos algunas acciones que contribuyen al cuido del medio ambiente, vamos reciclando, pero también como institución estamos interesados en aprender todo lo que tiene que ver con reforestación para poderlo implementar. De hecho, nosotros como escuela hemos ido haciendo reflexiones sobre el por qué algunas de las plantas que tenemos en el colegio han ido socavando, por así decir, algunas partes de la institución física y son algunas de las preguntas que los estudiantes se hacen. Entonces, en ese sentido también vimos la importancia de poder ir aprendiendo para que ellos puedan aprender y después lo pongan en práctica en su vida profesional. Entonces, es importante que los padres de familia y todas las personas en general podamos educarnos en estos temas porque de esa forma guardamos la vida. Nora González, Noticias 12.